Una ciudad es las calles, las veredas, las plazas, su gente. El municipio de José Pedro Varela, comprometido con esta realidad, presenta toda la producción de Ideas TV. Alta definición en imágenes de la mano con el municipio de la ciudad que quiere morar alto para brindarle a su gente siempre lo mejor. Seguimos con notas para Ideas Radio y estamos justamente ahora en este momento conectados con el señor Juan Diego Pereira que es el director de salud del Centro Asistencial de Varela. Buenos días, Diego. Gracias por atendernos en estos minutitos para la radio. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Muy bien. Queríamos saber cómo fue la jornada, las primeras tres jornadas de vacunación. Sabemos que comienza mañana con otra segunda jornada. ¿Qué expectativa? ¿Cómo fue? ¿Si hubo cierta cantidad? ¿Si hubo renuencias? ¿Si la gente concurrió? ¿Qué opinas como referente de todos los demás compañeros? Primero que nada, decirle que tal, que esto lo hacemos entre todos. Si bien como director a veces uno tiene más carga de responsabilidad, pero el trabajo es entre todos, con voluntarios, con vacunadores, con los médicos, con la alcaldía. O sea, el trabajo no... a veces uno es el que habla, pero somos muchos los que estamos ahí haciendo el trabajo. Con respecto a la pregunta, sí, fue muy buena. O sea, de 217 personas que teníamos agendadas, un día fueron 2.14, otro día 2.15. O sea, y el otro creo que... fue anduvo por ahí también 2.15, creo que fue el otro día. O sea, que faltaron muy poquitas personas y de esas personas que faltaron, unas que estuvieron... fue porque tenían que estar en cuarentena. O sea, muy buena la concurrencia al vacunatorio. Para esta semana, sí. Sí, la semana que viene ya estamos de vuelta. ¿Con la misma línea de edades, puede ser? Sí. En principio, en todo el interior, eso es lo que nos han transmitido el director departamental y a nivel del ministerio, que en todos los nuevos vacunatorios del interior se va a comenzar con Sinovac, que es la vacuna que va de 18 años hasta 70. No tenemos fecha de cuándo nos van a... digo, no tenemos fecha, sí. O sea, no nos han dicho nada de 71 en adelante. Ok, así que entonces comenzamos. Mañana ya tienen... ¿podés saber o eso te lo llega al momento? ¿Ya tenés la idea, ya viste los resultados de la gente que está inscrita? ¿Eso no lo saben hasta que nos llegue el momento? Eso todavía no lo sabemos. En realidad, le llega la agenda a Betina Correa, que es la vacunadora. Ahí va. Y está. Pero más o menos pensamos que van a andar en el mismo eje de las 200 y pico de personas. Sabemos que, por conocidos, que tenemos gente agendada hasta el jueves seguro, y pienso que hasta el viernes también. O sea, me imagino que vamos a vacunar toda la semana, como fue la semana pasada. Bueno, horario y el lugar sigue siendo el mismo por el fondo del centro asistencial. Mucha comodidad, mucho espacio para la gente estar retirada, ¿verdad? Sí, se entra por el fondo del hospital, viene a ser, por ahí, por Juan Antonio, por la calle La Valleja. Y si se arma cola, hay bastante espacio para poder hacer una... para la cola. Después hay bastante espacio para la espera de los 15 minutos al aire libre. Esperemos que el tiempo nos ayude. Y sí, el horario es de 8 a 14, de martes a viernes. Y está. No sé. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por informarnos. Nosotros siempre queremos transmitir esto a partir de mañana, ya que la gente está enterada. Muchísimas gracias por su tiempo y, bueno, y a ponerle el hombro entre todos. Bueno, bueno. Muchas gracias por la... por la... por transmitir la información. Y sí, esperemos que pronto vengan las vacunas para mayores de 71... de 71 años. Y está. Y a seguir vacunándose. Y a cuidarse mucho que... que tenemos un lote de casos activos en Varela, así que a cuidarse mucho. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, que pasen bien. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!